5 400 Derecha a fondo por adentro Esta derecha que viene a fondo por adentro Con izquierda de uno por adentro, sacrificar a la izquierda de uno Izquierda de uno por adentro Con derecha a fondo Y baja con derecha a fondo, baja con derecha a fondo por adentro Fondo, fondo esta derecha Y sube a fondo 80 Izquierda a fondo por adentro Y 100 más Izquierda de uno menos Uno menos izquierda por adentro también Y sube a fondo por izquierda Sube a fondo por izquierda Para 40 derechas de uno rápida, bien macho Uno rápida esta Con izquierda a fondo Y sube con derecha a fondo Y la izquierda que viene ahora es de media más para 50 Izquierda de uno y medio Uno y medio esta izquierda, prolijo Y derecha de uno abierto Para derecha de uno Y sube con izquierda de uno y medio por adentro Lo eligiendo esta Y sube con derecha de uno y medio más Izquierda de uno abierto Izquierda de uno abierto para 20 Izquierda de uno y medio tarde Se cierra tarde Sale con derecha a fondo A fondo ras la derecha, sin dudar 400 Sube a fondo Después de este veloz dejamos el camino 400 400 sube a fondo Hay 300 más A los 300 sube con izquierda a fondo Y derecha a fondo Ya lo ves Izquierda a fondo Derecha a fondo Y sube por derecha Frenando para 40 Izquierda media menos Deja camino No 150 Derecha a fondo Sigue con izquierda a fondo Y lomo de media 100 más Lomo de media 100 Lo elijo este lomo Lomo de media menos con derecha Media menos con derecha Y lomo de media recto Y sube frenando Sube frenando mucho Para 10 izquierda de dos Frenando mucho el que viene Para 10 izquierda a dos Derecha a fondo 40 Izquierda de dos 2 de izquierda Trónijo Transfiere 200 Sube derecha a fondo Y 400 más 400 más Baja a fondo Y 80 Sube de media menos Frenando para 40 Izquierda de uno y medio Ojo eh Baja a fondo Y a 80 Sube de media menos Sube de media menos Frenando Para 40 Izquierda de uno y medio Con derecha a fondo menos Prolijo lo que viene Y baja para 5 Derecha de dos Apaca Prolijito Respetala Sigue con izquierda De uno y medio Y izquierda de dos Izquierda que viene De dos Grote tiene para afuera Adentro acera Con derecha de uno y medio Y sigue con Guadal a fondo Fondo el Guadal 50 derecha larga a fondo 50 Sube de media más Por derecha Para derecha de uno más Por adentro Vamos que rápido Uno más está por adentro Izquierda de uno más Izquierda que viene uno más Y sube a fondo Para derecha de uno por adentro Frenando con izquierda De uno y medio Por adentro Es rápido Izquierda de uno y medio Y transfiere Sube con izquierda a fondo Sin duda de esta Con derecha a fondo Con izquierda a fondo Menos corta por adentro Fondo menos corta por adentro Transfiere con derecha a fondo 500 Suave derecha a fondo Ya la estás viendo Y baja de media más Para 100 derecha de media Suave derecha a fondo Baja de media más Para 100 derecha de media Asusta la derecha Es rapidísima Con huevo Derecha de media Ya la viste Media está Y derecha a fondo Izquierda media Media de izquierda que viene Y sube con derecha de uno Lenta respetala Uno lenta respeta Para izquierda de uno Rápida Con rapidez Sube con izquierda a fondo Chenta Sube a fondo Izquierda a fondo ¿Bien o no? Sí, bien, muy bien ¿Qué carajo hizo en el salto? ¿Viste cómo se puso? Se puso al revés Al revés Mejor 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 Mejor